Erika Buenfil es una reconocida actriz mexicana nacida el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, México. Ha destacado en numerosas telenovelas a lo largo de su carrera, siendo conocida por su papel en Marisol, Triunfo del Amor, Amores Verdaderos y Te doy la vida, entre otras. Además de su trabajo en televisión, Buenfil ha incursionado en plataformas digitales como TikTok, donde ha ganado popularidad como la reina de TikTok. Es madre de un hijo llamado Nicolás de Jesús Buenfil López, fruto de una relación con Ernesto Zedillo JR en 2004, cuando tenía 41 años. Gracias.